Comerciantes del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, exigieron a las autoridades estatales y municipales frenar los robos de los que han sido víctimas. Dueños de un restaurante denunciaron que han sido asaltados de forma violenta en diversas ocasiones y el más reciente indicaron fue el registrado este fin de semana, el cual quedó grabado en video. En las imágenes se puede observar a dos sujetos armados que amedrentan a empleados y clientes para despojar del efectivo al cajero. Tras lograr su cometido, los delincuentes siguen con sus amenazas y salen de local con el botín. De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Nuevo León, en el presente año se han denunciado 653 robos a negocio. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.